El león santi ya produjo palabras de los oficiales que les concertamos bien Queridos enemigos, se sienten después del mundo de dolor, nunca se olviden que ya toda la gente va a ser mal Ya todos los sufrimientos, tu pueblo se ahoga en el mar Para más, para más, para más, para más, para todos los sufrimientos, tu pueblo se ahoga en el mar Y por el león, y por el león, y por el león El león santi ya de león, y por el león Y por el león, y por el león ¡Gracias! 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 ¡Gracias!